Buenas noches a todos, los invito a ponerse de pie. Bueno, muchas gracias por haber venido, a los chicos de Interac, a todos los rotarios, todas las familias, los chicos que están de intercambio. Pero bueno, espero que pasemos una linda noche todos. Vamos a izar las banderas, invito a izar la bandera argentina a Ricardo Ergué, a izar la bandera rotaria a Antonio Iaione, la bandera de la rueda femenina, la invito a Asunta, la bandera de Interac, Paulo, invito a Lila y Nicola, la bandera de Francia. Y nuestro club está festejando sus 77 años, en realidad los 77 años se cumplieron el 18, ¿no? El 18 de noviembre de 1940, un grupo de soñadores bajo la atenta mirada del Rotary Club de Chacabuco fundó nuestro club. Este Rotary Club de Salto, que a lo largo de estos años tuvo etapas de apogeo, otras de labor más silenciosa, algunas en las que perdió por cuestiones ideológicas muchos socios, pero que a pesar de todo siguió adelante y siempre con sus integrantes dando de sí antes de pensar en sí. Porque ser Rotario es, antes que nada, ser profundamente ético. Es descubrirse el deseo de servir que a veces se haya escondido en nuestro corazón. Es convertirse en nuestro mejor ser, en nuestro mejor yo. Es poder despertar una chispa de ilusión, de entusiasmo en cada uno de nosotros para poder entender que estamos aquí, en este lugar, por algún propósito, para marcar la diferencia. ¡Gracias!